¿Qué dicen? Miren un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer el debutante de nada más y nada menos que Signature Series, Christian Gelich Si no lo han echado, vamos a ver que se suscriban, campanito para estar al tanto de uno y cada uno de los próximos videos, mis socios como siempre se los voy a dejar por acá y si les está gustando el contenido denle like que me pongan a mí y al canal muchísimo, sin perder más tiempo vamos a estar a la carta de Christian y vamos a arrancar si ustedes quieren esto barato, vayan a 4ugm.com lo que ellos hacen es todo por ti, le das tu ID, tu email, tu password y luego pones el código PEDROX para un 5% de descuento link en la descripción, vamos a darle aquí tenemos a la carta del panita Christian Gelich, 105, 112 solio, 118, 106 solio, buena visión, buen clutch aceptable defensa buena velocidad, el problema con Gelich es cuando se fascina en darle una carta a Rayfield, cuando es siempre mejor left field, entonces bueno ese es el único problema para mí, esa defensa sería mucho mejor en left y la vamos a poner en left, el resto del equipo si lo quieren ver play ball, pero vamos a ver pues tenemos entonces pichando al pana Walter Johnson y nos va a tocar contra el pana Zach Gallen, ok vamos a ver pues Zach Gallen cuenta 1, 2 ok como hay costumbre, jack swing punch pero tú y yo sabemos que jack swing siempre hace strike para pedroquimbajo 94, si son nuevos en el canal denle like porque siempre nos roban si no son nuevos en el canal denle like porque ustedes saben que siempre es lo mismo así que dos ponches en dos check swing Miguel Cabrera papá Miguel Cabrera el papá de los heladitos perfect, perfect y bueno señores olvidenlo papá olvidenlo es que cuando no nos roban siempre nos saben las cosas y como cosa rara en su debut metió un perfect pero fuera de su debut metió el primer home run clásico como el pana ve el sinker que nosotros votamos en 2-1 parece que no le va a costar porque si ese es el primer intento el sinker adentro de Walter Johnson por lo menos le dio y otro partido donde nos enfrentamos a Jackson Holliday full random realmente Jackson Holliday random es estos cabrones que no saben darle perfect Dios mío es que eso si es random o sea de verdad no hermano o sea dos seguidos es que vuelvo y repito o sea esta dale así pues dale así dale así va a salir vol igual o sea para eso le doy así fuera de joda para eso le doy así para que coño le doy perfect si la gente sale donde le hagan el juego así pana para que uno de verdad aprende una mecánica la o sea la perfecciona si la a la vez va a salir igual o sea es que va a salir igual en rojo en verde en perfect sale mal o sea para que realmente yo perfecciono para que yo lo perfecciono si se las va a poner en medio compadre yo te la pedí en la esquina de afuera y se la pones en el medio para que lo perfecciono adiós no me pueden robar esa no es que no es que me la van a robar es que la vaina ni siquiera va a ser más que una rutina cuenta uno vamos a concentrarnos en matías es uno de esos partidos que se ve no perfecto sino como 100 veces más perfecto que todo el mundo así que calladito bonito 420 no sé dónde estoy para ahorita es la primera vez que veo esta animación en la historia ok no ya Elvis te amo pero los últimos 5 swings que has metido has metido 5 triple no un perfect y 4 triple good de verdad Elvis te amo pero hay que quitarse del equipo ridículo o sea es que de verdad ¿cuánto control tiene Walter Jones? tiene 96 pana 96 de control no puede ser tan difícil que yo la pide aquí y la vaina se haga aquí no aquí aquí papi o sea porque es tan complicado el juego de entender que si yo la quiero ahí tiene que salir ahí a ver repito si yo la pido aquí y hago esto puede salir donde le da la gana ya que puede salir donde le da la gana puede salir donde le da la gana pero si yo la pido en un lugar tiene que salir donde le da el lugar si yo la doy perfecto bueno es lo que digo no salió perfecto salió ahí bien Elvis sin problema Elvis bien no 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 hermano bueno vamos a ver pues segundo partido nos toca contra Adam Wenright y nosotros somos los somos los grandes con Clayton Kirch Clayton Kirch Adam Wenright play ball por lo menos un run ahí está Jellich el debutante pues entonces el primer lado Jellich 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 eso es bien segundo lado bien para adelante ah ok con run completamente afro la zona y perfecto tablazo de Mookie pero super curioso que la gana haya sido tan lejos de la zona y haya sido perfecto cuenta máxima para Jellich adiós de verdad y de verdad y casi no es ni Jellich Jellich con un doble me sorprende que en este estadio triple good de Jellich haya salido doble casi doble bueno está bien metió Jellich try papi siempre hermano que caligüea de verdad es imposible no que hagas este juego cuando es tan porquería porque es lo que digo si tú me vas a dar los chicsuines dale también los chicsuines y viceversa pero hermano este carajo tiene dos chicsuines en el anterior y yo pido el primero y la van a hacer strike de una partido nuevo no 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 buen swing de Soto bien vale coño Jimmy Fox compadre bien repito estoy todavía me ha impactado del de Jellich o sea los dos triple good de Soto Jellich es para un run cuento de tributo en este estadio es lo que me sorprende pero bueno perfect si es un run bien por lo menos no es out ese se puede entender que es solamente sencillo porque no es buen swing pero es que el de Jellich y Soto es curioso en verdad pero bien Brandon Crawford adiós odio este juego odio este ladilloso juego compadre bueno nada por lo menos este no fue out por lo menos pero dios mio deberíamos ir 5-1 5-1 debería el partido pero es que ya va a salir la gente a decir Pedro pero es que perfect puede ser out porque que realismo pero es que no importa después te metes esta mierda de Jellich que realismo un coño de madre que sirva esta mierda y ya dejen de buscar excusa donde no hay como perfect no va a ser Jellich esta mierda de Mike Trout si Crawford Elby Elby Jimmy Fox es imposible es que repito esa mierda no puede ser si tu me acabas de robar un perfect y le has regalado dos iguales buen punch de Clayton bien el carro tiene un buen perfect y lo dije durante todo el merini pedazo de perfect fue a la zona y todo y es hasta más impresionante porque el carro la busco y le dio perfecto yo eso digo perfecto bien pero coño después no sea sucio juego o sea funciona por lo menos a la mitad yo no digo ni siquiera que funciona al 80% es imposible nada funciona al 100% pero funciona por lo menos al 50% no funciona es al 22% o sea que uno aquí se está fajando mientras uno está dando cualquier mierda y jiji por dios le regaste dos iguales en el mismo lanzamiento a mi si no me dan el early como el dos veces a mi no bien buen punch de Clayton bien Mookie rutina Mookie rutina Mookie na pa que coño rutina pa que si tu y yo sabemos que iba a ser un puto regalo que rutina un coño de madre que rutina un coño de madre regalo de mierda regalo en early regalo en late papi te lo dije en el inning anterior yo se lo que viene entonces ya me voy a callar así definitivo lógico late early early lo gie el pana pa adelante 4-3 no te estoy diciendo yo no voy a conocer este juego apenas me robaron el perfect yo sabía exactamente que partido era esta pedazo de porquería apenas me robaron el perfect apenitas es que apenas me robaron el perfect yo estaba clarísimo loco el carajo tiene dos perfectos honrones yo tengo dos perfectos honrones y un robo en vez del partido ir a 5 a 1 en su momento ahora va 5 a 3 al favor de él claro pero como el carajo se llama prodigy si se llamara Pedro que más 94 estaríamos hablando de otra conversación dos partidos de ranking imposible sobre todo cuando uno funciona el otro tú sabes que no va a funcionar tú sabes que no va a funcionar otro maldito mal swing ya no sé qué lanzar esto va a ser bien vas a ir otro puto late otro puto late 6 y 3 6 y 3 repito menos mal por lo menos metí un perfecto por lo menos es que una de las carreras es justa otro puto late no viejo tú no le puedes regalar 5 carreras en early y late y después a mí robarme un puto early y lo peor es que me encanta saber qué es lo que va a pasar o sea es que es una vaina que me encanta saber tanto me encanta lo digo con humildad me encanta saber tanto porque es que te lo conté cuando íbamos 3 a 1 a la hora cierta otro puto triple good gracias juego el coño cuando el partido a 3 a 1 yo te dije yo sé que el partido hace este no te lo dije es que nadie puede decir que no sabe el juego pues que nadie lo conoce tanto como yo increíble dale bien y tú dices coño que no le dio bien le diste perfect coño que no le dio perfect y después le diste mal y la vaina dice sale mal pero por qué yo le doy así igualito que tú y el mío va a salir ah weón por qué por qué tú metiste cuatro carreras en esta porquería de suine mientras tanto yo le toqué a perfect o triple good yo le toqué a perfect o triple good o sea no puedo no ser perfecto weón no puedo no ser perfecto es increíble hermano ves por qué esta mierda es una mierda o sea yo no la pedí completamente fuera de la mierda de la zona porque ahí tiene que salir en la zona del coño gracias primer regalo que me da en todo el partido uno solo otro perfecto ahora sí tengo cinco perfectos ahora sí tengo cinco perfectos cuenta máxima para Jelic 3-2 no hay que lanzar role aquí adiós no me llamo prodigy no me llamo prodigy lo cambiaron vieron que lo cambiaron a early ya le acabo de dar triple good y la niña lo cambiaron a early ¿ustedes vieron? dice early ahora dios mío bien migui pedazo de swing bien migui también lo que pasa cuando lanzas siete sinkers en un turno sorpresa triple good doble play y no triple good home run como eso va a ser sorpresa digamos bien hasta que regalaste otra mierda pero es que o sea triple good doble play lógico verily doble lógico no puedo más otro pedazo ahí bien Jelic otra vez que puede ser un run pero como este juego no quiere que ganemos va a ser otro sencillo puta madre dame el maldito foul juego de mierda pa' que coño me das el hit si le voy a dar triple good ao cabe ese huevo chao suéltale dale porque vienen los regalitos regalitos son regalitos porque si no estos panas no juegan más nunca regalitos no juegan no juegan